¿Se siente que los políticos están alejados un poco de la agenda de la sociedad? De vuelta, no generalicemos, no somos todos iguales. Yo hablo de los problemas de la gente, camino, recorro, hoy estuve en San Isidro, la tarde escuchando a los vecinos, escuchando los problemas que tienen. El tema de la inseguridad en el conurbano es gravísimo en todos lados. El tema de la inseguridad da miedo, mucho menos, perdóname. No, no, también no, también no. Tenemos la tasa de delitos violentos más bajo de la historia. Tenemos la tasa de asesinatos más bajo de la historia. Eso es la ciudad de Buenos Aires. Tenemos hoy la primera vez que tenemos menos de 3 homicidios cada 100.000 habitantes. Somos la ciudad más segura de Latinoamérica. No es todo igual. El conurbano a la gente tiene miedo, rejas, tiene miedo de salir a la calle. Esa es la realidad. No es todo igual. No es todo igual. Porque si no generalizamos, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires están más seguros que... No, dije también. Es cierto que usted dijo que es gravísimo. Está bien. Le quiero preguntar por la condena. Si no, me lo están mirando, que seguramente hay muchos en el conurbano. Otra señora me decía, tiene miedo de llevar a los chicos a la plaza. Nunca se pasó eso. Es cierto. Otra señora me decía, ¿sabés que tiene miedo de pedir un delivery de una pizza? Porque tiene miedo que con el delivery llegue un delincuente atrás. Sí, no es el que no... Esos están viviendo, sufriendo millones de... Claro, pero eso se lo dicen a usted a gente que está viviendo eso. Sí, está viviendo eso. Pero la propuesta no... La propuesta ha sido muy concreto. Está bueno con unas preguntas. O sea, vamos a mejorar la seguridad. La pregunta es cómo... Porque si no, ustedes están diciendo lo que la gente ya sabe. No, no, no. La pregunta es cómo. Y así lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? En el corto plazo tenemos que hacer una política urgente para los casos donde está... Los carteles de la droga han tomado zonas enteras de la Argentina. ¿Cómo? Primero, mandando a la gendarmería. Toda la gendarmería a las zonas calientes de la droga y que sea reemplazada en su fusión de las fronteras por el ejército. Primero. Segundo. Eso tiene que cambiar la ley. No, no, no. Perdóname. Para mandar a cuidar las fronteras, para cuidar la soberanía argentina, no necesariamente. Lo que no puede es actuar en seguridad interior. Sí, en las fronteras. Primero. Segundo. Hay que aislar a los capos narcos. No puede ser que los capos narcos hoy den órdenes desde la cárcel a un sicario y de matar a otro. Con la tecnología es muy fácil. Los aislás con un inhibidor de llamado y se acabaron los celulares adentro. Tercero. Cubrir los cargos de la justicia federal en los lugares donde hay droga. Argentina, mañana capaz cubrir 75 cargos. No, bueno, pero no esos. No esos, perdón. Camaristas, fiscales, jueces, todos. Tres. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a largo plazo, lo que hicimos en la ciudad de Buenos Aires. Fortalecer la policía. Capacitación. Tenemos un... Ahora le quiero preguntar de la capacitación de la policía. Hoy la justicia condenó a cadena perpetua, a prisión perpetua. Y está bien que los cantenes son unos delincuentes. Por supuesto. Está bien. Tenemos 25 mil policías. Si algunos policías, como en este caso, cometieron un error gravísimo como el que hicimos. Sí, comentemos que es el caso de Lucas, el futbolista que jugaba en Barraca Central, que salió a entrenar, la policía lo persiguió. Y está bien que la justicia haya ido a fondo. Me parece muy bien. Habla de odio racial la justicia. Me parece muy bien que haya ido a fondo. Cuando tenés un caso en 25 mil policías que cometen un delito, tienen que ir presos. Punto. Eso no hay ninguna duda. Así como digo esto, nosotros apoyamos a los policías que hacen bien su tarea. Ayer les dimos una condecoración a los policías que creo que lo mostraron en todos los canales. Perdón. Le salvaron la vida a una chica que estaba siendo perseguida a los tiros por su expareja. Se pusieron en el medio, la agarraron, le salvaron la vida. Esos son los policías de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hay un delincuente, preso. Ahora, capacitación, equipamiento. Todos tienen su chaleco antibalas que reglamentario. Todos tienen su sistema de comunicación. Todos tienen hoy patrulleros con cámaras 360. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene una cobertura de cámaras como pocas ciudades en el mundo. Es más complejo de serlo en Buenos Aires, ¿no? En la provincia. Pero en la propuesta está bien. A ver, todo es complejo. Ganarle la inseguridad en la ciudad. ¿Por qué quiere ser presidente? Metimos... Me estaba preguntando el cómo... No, no, no. Les digo el cómo y me interrumpen. No, no, no. Hemos metido presos las tres bandas narco más pesadas que había en la Ciudad de Buenos Aires. Están presos. Uno en la 31, uno en la 11-14 y otro en el barrio Mujica. Están presos. Bajaron los crímenes a niveles más bajos de su historia. Así. ¿Cómo me preguntás vos? Así de concreto. ¿Qué quiere ser presidente? ¿Por qué es una tarea...? Porque tengo la convicción de poder sacar a la Argentina adelante. Yo tengo la convicción de poder sacar a la Argentina adelante. Por eso quiero ser presidente. Hace muchos años que me vengo preparando para esto. Tengo experiencia de gobierno. Yo gobierno. No es que hablo desde la tribuna. Yo gobierno. Tengo experiencia de muchos años. Yo creo en la experiencia. Creo en la trayectoria. Hace años que construyo y lidero equipos. A la Argentina la va a sacar adelante un equipo. No un líder mesiánico. No uno solo. Un equipo. Y además porque estoy convencido que el camino que yo propongo es el único camino posible. Que es el camino de terminar con la confrontación. Sí, fuerte lo que dice. Fuerte, Nico. Tenemos que ir a terminar con la violencia. Porque está hablando del único camino posible. Pese a que tiene una rival que se supone que si ella pierde lo va a acompañar. Y si usted pierde la debería acompañar. ¿Cómo es el eslogan de Bullrich? A todo o nada. Pero después se lo vamos a preguntar porque quiero hablar de... Si le gusta el eslogan. ...del conflicto social, de los piquetes. Se acaba de levantar una protesta en Aeroparque que fue tremenda. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Hay muchas preguntas para hacerle a la reta. Tenemos que ir a un corte, Nico. ¿Qué pasa? Entonces vamos a ver. Vamos a ver.